Novena a los Tres Arcángeles La Santa Iglesia no solamente es perseguida desde afuera, sino lo que es más peligroso todavía. Es atacada en su interior por sus enemigos. La viña del Señor está descuidada. Como humilde confianza en tu bondad y en el poder de tu auxilio, me presento ante ti en compañía de mi Ángel de la Guarda para entregarme a ti. Sé tú mi Patrono, Protector Especial e Intercesor. Defiéndeme de todos los ataques del maligno enemigo, especialmente en las tentaciones, y guárdame de la perdición por el pecado. Guarda en mi alma la paz en la hora de la muerte y guíame seguro a la casa paterna del cielo. Amén. Oración para todos los días Arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Ángel de mi Guarda y los coros angélicos de la Corte Celestial. Abrazad mi corazón en amor a Dios y a su Santísima Madre. Llenadme de celo por su gloria y por la salvación de mi alma. Comunicadme vuestra humildad y todas vuestras virtudes. Sed mis guardianes, consejeros y compañeros en el peregrinar por la vida hacia la eternidad. San Miguel, Arcángel, te encomiendo especialmente la hora de mi muerte para que apartes de mí al demonio y así no ataque ni debilite mi alma. San Gabriel, Arcángel, alcánzame de Dios una fe viva, una esperanza fuerte, un amor ardiente y una profunda devoción a Jesús en el Santísimo Sacramento y a la Virgen Inmaculada. San Rafael, Arcángel, condúceme siempre por el camino de la virtud y la perfección. Ángeles del cielo, con vuestras espadas defendedme y con vuestras alas protegedme. Amén. Octavo día Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 16. Los ángeles traen alegría, traen esperanza, traen confianza para aquellos que son la descendencia de la estirpe de la mujer, o sea, de la Santísima Virgen. En cambio, para los malos es terror, es agobio, es tristeza, porque cuando un ángel aparece delante del mal, el mal es derrotado. Los ángeles en este caso aparecieron a los pastores, que eran inocentes, eran buenas personas, y fueron corriendo a toda prisa para encontrar al niño que estaba naciendo. El niño estaba, como observan aquí en la lectura, junto a María y a José. Por esa razón, si queremos encontrar al niño, si queremos encontrar a Jesús, siempre lo encontraremos con María y José, como nos dice aquí el Evangelio de San Lucas. Como intención de este día de la novena, pidámosle a María Santísima, a San José, para que obtengan del niño que él nos proteja en nuestra inocencia, nos haga como esos pastores, llenos de buenos deseos, de buen espíritu, y corramos presurosos hacia él, donde también encontraremos a María y a José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. Oh, Augusta Reina del Cielo y Señora de los Ángeles, habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Dignaos a escuchar benigna las súplicas que humildemente os dirigimos. Enviad las santas legiones angélicas para que, bajo vuestras órdenes, combatan a los demonios donde quiera y repriman su perversidad y malicia y los persigan hasta precipitarlos al abismo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como la Virgen? Santos ángeles y arcángeles, defendednos y guardadnos. Oh buena y tierna Madre, vos seréis siempre nuestra luz y nuestra esperanza. Oh Madre, enviad los santos ángeles para defendernos y resistir y rechazar al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.